¿Te acuerdas de cuando Bruce Lee derribó un hombre de un puñetazo de una pulgada? Ojalá estuviéramos tan cerca como ellos. ¡Chin, chin! Y por eso, y porque mi perfil inquieto y proactivo me exige formarme constantemente e incorporar las técnicas más innovadoras a mi empresa, estoy segura de que vuestro seminario me ayudará a desarrollar mi liderazgo y exprimir todo el potencial de mi negocio. En cuanto a las dos preguntas que hacéis en vuestro formulario de inscripción, ¿por qué SITEL y por qué nuestro seminario? Tengo una sola respuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué no SITEL? Y sobre todo, ¿por qué no aprender de los mejores profesionales y obtener un diploma acreditativo por fin homologado? ¿Por qué conformarme con el ámbito local cuando puedo apuntar a lo más alto? Os agradezco de antemano que tengáis en cuenta mi solicitud. Un cordial saludo, Lorena Queiroas. Ellos, Lorena Queiroas. потому que no estoy clicando en consideración del Photoshop. Los caseros han dejado una nota de bienvenida. Dicen que hay algo de picar en la nevera. Qué detalle, ¿no? Me imaginaba a Sítel más urbano. No sé, más como Madrid. Qué silencio. Podría caer un árbol aquí delante y no lo iríamos. ¿Sabes qué? Nunca me ha dado miedo en la oscuridad, pero de pequeña me daba vergüenza. ¿Vergüenza? Sí. Siempre que me acostaba creía que andría alguien a mirarme mientras dormía. No sé, a reírse de mis pies y que yo nunca lo sabría. Podría estar aparte. Da igual. En la oscuridad siempre estás como en bolas. ¿Y si la persona que te está mirando soy yo? Bueno, te hablo de cuando tenía ocho años. Seguro que por eso inventaron las cámaras de vídeo. Antes no podías saber qué pasaba mientras dormías, ¿no? Qué estabas haciendo con los pies, qué caras ponías. Tus enemigos tenían esa ventaja sobre ti. Yo creo que fue por eso. Recuerdo leer que adolescente Bruce Lee era sonámbulo. Y a veces se levantaba por la noche y se pegaba con las cortinas de su cuarto. Te lo estás inventando. No sé si es verdad, pero sé que lo veía en algún lado. Pero, ¿te imaginas si hubiera dejado una cámara grabando siempre que se iba a dormir? Qué peleas, ¿no? Porque Bruce Lee no tenía rival. Entonces, para que un combate fuera interesante, su rival también tenía que ser invencible. Y las cortinas son invencibles. Bueno, no les puedes prender fuego. Ya, pero entonces ya no estás peleando. Estás jugando a otra cosa. Pero piénsalo. Como luchador, saber que te estás pegando con algo que no vas a poder derrotar nunca, eso tiene que ser la hostia. Darse a muerte con las cortinas. ¿No te huele como podrido? ¿Serán los huevos? No, no son los huevos. No, no son los huevos. No, no son los huevos. Tuve un sueño en el que salías. ¿Qué ha pasado? Pues, yo estaba en un infierno de arroz. ¿Un infierno de arroz? Sí. Pero, un paisaje de arroz sin principio ni fin. Yo sabía que no podía escapar y que eso iba a durar para siempre. ¿Sufrías mucho? Bueno, aún lo estaba descubriendo. Acababa de llegar. Y te comías el arroz. Te vas sirviendo. Estás loco. Era mucho arroz. Pero tenías tiempo, ¿no? Era arroz para estar, no para comer. El caso es que no estaba sola. También estabais tú y otra persona más. No recuerdo cómo era. Tú me decías... Espera, ¿cuándo te veo? Por la noche a la casa. Acabaré tarde. Pásatelo bien en el cementerio. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Because I know how to manage it. Whether it's an ice cream shop or a multinational empire, every business is a body. Every business is a body, it has a scalp, it has a lap, it has a fear. Likewise, every body must be managed. Every body must be managed like a business. During the week of body language, my assistants and I will personally teach you the seven key points to victoriously handle every business-related interaction. Seven days in situ, seven power gestures. Stop gesticulating your will and learn how to gesture it. Do you Wondering line with this置? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué tal el seminario? ¿Cómo que no lo encontraste? No sé, seguí las indicaciones, pero no aparecían. El mapa este no va. No te puedo dejar solo. ¿Y el seminario? Ahora te cuento. Pues hoy básicamente hemos hecho ejercicios de calentamiento. Querían comprobar nuestro nivel para repartirnos en grupos de trabajo. A mí me tocó con dos señores y una chica. Creo que eran franceses. Y después repasamos caras e hicimos ejercicios de técnica de manos. Parece todo muy físico, ¿no? No te creas, ¿eh? Hay mucha filosofía detrás. Se nota que Waldo es súper competente e increíblemente carismático. Tiene algo en la mirada, no sé, como un sedante. Y cuando te habla, es como escuchar a una nana violenta. Impresiona mucho. Dice que el cuerpo es una empresa, con departamentos, cadena de mando, luchas de poder... Si tú, por ejemplo, en tu empresa quieres centrarte en el control de calidad, tienes que entrenar tu cuerpo de una manera determinada. Tienes mal que uno de los dos vale para algo. No te preocupes. Seguro que mañana encuentras la tumba. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Se te ha caído al suelo? No. Le doy un puñetazo, pero ya estaba roto. Tienes que controlar ese temperamento, amigo. Estaba buscando el cementerio donde está enterado Bruce Lee y me perdí. ¿Bruce Lee? ¿Qué le quieres a Bruce Lee? Está en su tumba. Visita su tumba. Me temo que las cosas no son tan fáciles. ¿Me puedo sentar? ¿Me sujetas hace un rato? Imagínate que alguien no ha visto nunca una salchicha y me pregunta, ¿Cuál es mi nombre? Yo soy Julián. Bien, imagínate que alguien me pregunta, ¿Qué es una salchicha? Y yo le digo, Fíjate, es eso. ¿Veis lo que está pasando? Es muy sencillo. Tú ya sabes lo que es una salchicha. Es esa cosa a la que estoy apuntando. El hecho de que la estés señalando con otra salchicha no es relevante. Pero, ¿qué pasa? Seguramente la persona nunca ha visto una salchicha y no tiene ni idea de lo que puede ser. ¿Cómo va a saber a lo que me estoy refiriendo? Ve que estoy señalando una cosa con otra cosa igual y piensa, o sea, una salchicha es cuando señalas algo con otra cosa igual. El tonto se queda mirando el reflejo de la luna en la uña del sabio. Lo lógico es que tarde o temprano, la persona intente encajar su concepto de salchicha en una conversación normal, se dé cuenta de su horror y lo corrija. Pero también puede pasar que ese día no llegue nunca. Me dirás, no es tan grave. Se puede llevar una vida perfectamente normal sin saber lo que es una salchicha, o el tráfico, o Bélgica. Pero la salchicha solo es un ejemplo. La cuestión es que puede pasar que tengas una cosa delante y no la estés viendo, que seas incapaz de verla como lo que es. Lo que quiero decir es que hay cosas que no puedes ver si no has aprendido antes a verlas. Cosas que tienes que entrenarte para ver. ¿Y esto qué tiene que ver con Bruce Lee? ¿Quieres ver la tumba de Bruce Lee? Bien. Puedo enseñarte dónde está enterado. No me cuesta nada. Pero tú no comprenderías que lo que estás viendo es la tumba de Bruce Lee. Verías algo. Pero no estarías viendo la tumba de Bruce Lee. Creerías estar viendo otra cosa. Luego, volverías a casa muy desconcertado. Y cuando tus amigos te preguntaran, ¿Has visto la tumba? Tú dirías, sí. Y cuando te preguntaran, ¿Y cómo es? Tú dirías, no lo sé. Pero entonces, ¿Qué es la tumba de Bruce Lee? ¿Lo has entendido? La pregunta no es dónde, es qué. Y eso no viene en un mapa. Si quieres llegar a la tumba de Bruce Lee, te lo tienes que ganar a pulso. A él le llevó toda su vida encontrarla y era el puto Bruce Lee. Si quieres ver la tumba, tienes que aprender a ser un poco más como él. ¿Cómo sabes tanto de Bruce Lee? Esto es sitio, amigo. Se podría decir que Bruce Lee es nuestro alcalde. ¿Y tú me ayudarías a ver? ¿Me ayudarías a entrenarme? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mañana. Aquí. Las diez. Intenta no perderte. ¿Qué estás leyendo? Oh, es un libro sobre la lengua. I've read this book. It's a good book. Really? Yeah. It's a fun book. So you like books? Yeah. I read a lot of books. Non-fictional mostly. You know, biographies. That sort of thing. You want to read my biographies? Sorry, I'm coming to face you. Do you want to hang around with me? I could use some fun. What are you reading? What are you reading? It's a scary book. Scary book. What do you want from me? Hey, Dora. Leave the girl alone. What are you reading? ¿Tú estabas en la sala de conferencias? Sí, sí, me acuerdo de ti. Recuerdo que no fui demasiado amable. Estaba un poco abstraído. Me llamo Claude. Yo Lorena. ¿Conoces a esa chica? Sí, Tila es una ciudad pequeña. Se podría decir que aquí nos conocemos todos. Pero no te vayas a creer que todos somos como ella. No, no, ¿qué dices? ¿Me dejas invitarte a una cerveza? Para compensar mi grosería de ayer. A veces voy a ese sitio a pensar. Un vigilante me conoce y me deja colarme ahí. ¿Y tú a qué ibas ahí? Se supone que a un seminario. Un taller de coaching. Pero ya da igual. Era un timo. No, no, no me interesa. ¿Qué tipo de seminario? Era un seminario de lenguaje corporal. ¿Lenguaje corporal? Entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¿O esto? ¿Esto? Bueno, supongo que serían gestos un poco más sofisticados. Gestos de poder. En teoría te enseñaban a ser líder de tu empresa. Pero está claro que me queda bastante para eso. Estos de poder. ¿Y por qué no te los buscas tú misma? ¿Dices inventármelos yo? Todos estos son inventados. La primera vez que alguien hizo esto, ¿no crees que lo miraron como un loco? Supongo que se lo explicaría a la gente antes de hacerlo. Y cuando tú haces esto, estás imitando a una persona que murió hace siglos. Estás imitando a un muerto. ¿No te parece aún más loco eso? Pero lo digo en serio. Si buscas gestos de poder, invéntatelos. Aprende de Dora. De la tía de antes. ¿No te pareció que tenía una forma interesante de gesticular? ¿No te intimidó un poco? Sí, pero ¿por qué no sabía lo que quería? Eso es. No sabías qué intenciones había detrás de sus gestos. Es probable que ni ella misma las conociese. Gente como Dora es impredecible. Un comportamiento que no entiendes impone más que uno calculado. Son más inquietantes los gestos de un exorcista que cree estar luchando con el demonio que los de un boxeador que te amenaza con una paliza real. Si buscas gestos de poder, no los vas a encontrar en un seminario. Los vas a encontrar entre los chiflados. Los borrachos. Gente que cree que su cuerpo es de corcho. Gente con calvas raras que se suenan con los dedos en el autobús. Gente que va gateando por la calle. Ahí está el verdadero poder. En su suelo. Si quieres gestos de poder, esa es la gente de la que deberías aprender. Tía, pero yo no quiero voy a entrar a la gente. Yo llevo una tienda de golosinas. Quiero que la gente entre a comprar. ¿Quién sabe? Puede que a su manera Dora estuviera intentando venderte unas golosinas. No sé si es la mejor estrategia de marketing. Hay muchas cosas que no sabemos, empezando por nosotros mismos. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos lunares tienes? Nunca me lo había planteado. Y si no conoces tu cuerpo, ¿cómo piensas dominarlo? ¿Tú sabes cuántos lunares tienes? No. Pero tampoco he cruzado un océano para aprender a ser el líder de una empresa. Yo estoy contento con lo que tengo. Tengo más cerveza si quieres. Gracias, pero me tengo que ir. Puedes volver cuando quieras. Si no tienes nada mejor que hacer. ¿Estuviste en la tumba? Me acolgaremos a lo de tu diploma en casa. ¿Y? ¿Cómo es? Pero dame detalles, ¿no? Pues a ver. Es rectangular. De mármol, creo. Color vino. Y hay una foto en blanco y negro de Bruce. Bruce sale muy sereno. Y delante hay una escultura de un libro con una frase que dice tu inspiración sigue guiándonos hacia nuestra liberación. Me la esperaba más grande. Es como así de grande. ¿Y te acercaste a una pulgada de distancia? Ajá. ¿Y? ¿Qué sentiste? Energía. Vida. Mucha serenidad. Era casi como estar enterrado con él. Creo que nunca había estado tan cerca de nada en mi vida. Estoy muy orgullosa de ti. Hay una mancha de grasa en el plano. Se me cayó al suelo. No. No. Vida. Nuestra luz. ¿Qué haces? Calentando ¿Calentando? ¿Para qué? Para entrenamiento Ah, entiendo, porque estuvimos hablando de Bruce Lee, de entrenamientos Y tú ya te estabas imaginando una película de artes marciales o algo Y de repente estás en sitios, están pasando cosas raras Y te cuesta sincronizarte con la realidad Es una especie de jet lag, de un jet lee o un Bruce lag Por el contexto parecía que iba de eso Está claro que estás completamente descontextualizado ¿Realmente creíste que estábamos hablando de eso? ¿Que ibas a tener que pegarte con alguien para llegar al cementerio? ¿Que yo iba a entrenarte para ser como Bruce Lee o algo? Pero... pero tú me has visto ¿A qué has venido así? Estar una pulgada en la tumba de Bruce Lee ¿Has venido a verlo muerto entonces? ¿Has venido a aprender a renunciar a Bruce Lee? ¿No a ser como él? ¿Quieres ser un luchador? Ok Sigue soltando patadas en el aire Parece que tienes aptitudes Pero recuerda esto Antes de poder entrenarte Tienes que entrenarte para poder entrenarte Y cuando estés listo para entrenarte Seguir entrenándote En el cine lo resuelven con un montaje dinámico Pero en la realidad Te pasas toda la vida entrenándote ¿Luego qué? La vida entera de un luchador Es un entrenamiento para un combate Que en lo mejor de los casos no se produce En el peor Hay una gran pelea y mueren personas Ese es tu objetivo ¿Has venido a retar así te lo que? No estoy seguro de que he venido No vas a encontrar el cementerio a base de patadas Y yo no puedo ayudarte a ser un luchador Lo que sí puedo hacer Es ayudarte a ser un tipo ¿Un qué? Un tipo Un figurante El que al acabar la película sigue vivo El héroe no Aunque al final sobreviva En el fondo siempre muere Porque no pueda acostumbrarse a la normalidad A dejar de llevar una vida interesante Yo puedo enseñarte a ser esa persona mediocre Un Bruce Lee que se rasca leyendo el periódico Un Bruce Lee responsable Que pide la hoja de reclamaciones Un Bruce Lee de familia Al que le preocupa el confort Eso sí te lo puedo enseñar ¿Realmente quieres ver esa tumba? Sí Entonces olvídate del Kung Fu Yo no he venido a enseñarte a levantar una tonelada Lo que sí puedo hacer Es enseñarte a levantar Cero toneladas Venga Había una vez Un pañuelo de encaje tan fino Tan delicado Que ningún hombre consiguió levantarlo jamás No había forma de escuetarlo No estaba hecho para los dedos Todavía sí ahí Tirado en alguna parte Bien Aquí empieza tu entrenamiento ¿Qué tengo que hacer? Levanta el smint ¿Y ahora? Bien Ahora déjalo donde estaba ¿Cómo te sientes? Normal Muy bien Lo estamos consiguiendo Ahora vuelve a cogerlo Muy bien Lo estás empezando a entender ¿Y ahora? Ahora sigue practicando Mañana nos vemos aquí A la misma hora Gracias 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 No No ¿Cómo que no? Seguro que tienes más Conte 274 lunares Estoy segura Y yo estoy seguro Que te has olvidado Mirar una parte Una parte importante Piensa El cuero cabelludo Seguro que tienes más De un lunar ahí arriba Es que el cuero cabelludo No cuenta El cuero es cero Ya Pero tendría que haberme Afeitado la cabeza Para mirarme Justamente Y tu vanidad Te impidió hacerlo La vanidad Nos impide Conocernos a fondo ¿Por qué crees Que los monjes budistas Se rapan al cero Y le prenden fuego A su pelo? Para ellos El pelo es cero El cuero lo es todo Pero eso es ridículo Tenerle apego A mi pelo Es vanidad El alma Está en el cuero cabelludo Y además ¿Quién llevaría A sus niños A comprarle golosinas A una calva? Había una vez Un hombre con la calva Tan pulida Y perfecta Que podías verte Reflejado en ella Me gustaba mucho De hacer de espejo Para la gente De la aldea Especialmente Los niños El problema Es que cuando te veías Reflejado en su cráneo Tu reflejo También estaba calvo ¿Y qué le pasa? Lo echaron de la aldea Pero da lo mismo A la gente le asusta No controlar su reflejo A ti te asusta Imitar a los locos Porque temes verte Reflejada en sus gestos Pero a un auténtico líder No le tiene miedo a nada Ni siquiera Volverse loco Un auténtico líder Solo tiene un gesto de poder Venir No sangat Deuces Gracias por ver el video 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 Un hombre cogió correría y olvidó sobre la marcha para qué Aún sigue corriendo Nunca pierdas de vista tu objetivo Nos vemos mañana Gracias por ver el video 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 Francisco Gracias por ver el video Gracias por ver el video I didn't mean to disturb you, I'll be on my way Good luck finding that tomb, you're going to need it I didn't know about the tomb Seedle's like a fish tank We all live and eat and shit in the same body of water Everyone knows everything about everything Eventually Come back anytime See you next time 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El caso es que yo empecé a obsesionarme con que los participantes me sonaban de algo, como que los conocía de antes pero no sabía exactamente de qué. Incluso llegué a pensar que eran gente de mi colegio. Era una sensación muy extraña, era como estar en clase otra vez. Uno hacía una bromita y todos nos reíamos y al final nos abrazamos como si nos conocísemos de toda la vida para despedirnos. Yo no pensé mucho en el tema pero al llegar a casa, cuando abrí la nevera y cogí una cerveza me di cuenta. Comprendí que no me sonaban porque los conociese de antes. Me sonaban porque tenían caras genéricas. Eran como plantillas de caras, como caras de marketing. Entonces entendí que ese tío me paró en gran vía porque yo también era una persona en general. Éramos lo puto mismo. Vamos, los clones de Bruce Lee pero sin Bruce Lee. ¿Qué clones? Es eso que te conté, que cuando murió Bruce Lee siguieron haciendo películas con tíos que se hacían pasar por él. ¿Pero de qué coño estás hablando? Joder, es que tú todo lo tienes que relacionar con Bruce Lee, ¿no? Me pareció que tenía sentido. Pues no, Julián, no lo tiene. Te estaba hablando de algo que me pasó a mí, algo importante. Lo que me hizo pasarme al otro lado del mostrador, no ser una mediocre. Joder, ¿qué coño te pasa? Porque es mejor una tienda de golosinas que Bruce Lee, ¿no? O sea, es mejor ese sueño, vivir rodeado de niños, oliendo a globos. Pues esos globos han pagado este viaje. Yo por lo menos intento hacer algo con mi vida, aprender, vivir como una persona mayor, relacionarme. Tus amigos son gilipollas. Para empezar, nunca me han tomado en serio. Tú eres el primero que no se toma en serio. Llevas con el puto libro de Bruce Lee a medias desde que te conozco. En todo este tiempo no te he visto correr un metro ni levantar un puto gramo. Joder, lo que no entiendo es cómo no se te gangrena el cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a clases de Kung Fu? ¿Qué tenías? ¿14 años? No me interesa aprender de los demás. Me interesa mi propio estilo. ¿Pero qué coño de estilo? Hincharte a vino en el sofá viendo películas de Kung Fu. ¿Ese es tu estilo? ¿Es ese? La tumbona de Bruce Lee, ¿no? No eres un luchador. Eres un puto campeón del autoengaño. En eso sí que eres cinturón negro. El cinturón solo sirve para sujetar los pantalones. Esos pantalones te los compré yo. ¿Ah, sí? Pues te los pides por el culo. Puto retrasado. Te va a mantener Bruce Lee. ¿A dónde vas? El cinturón solo sirve para sujetar los pantalones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.